Sabor, sentimientos de amor Se me hace difícil de nuevo escribirte, pensar en estar en este lugar Porque tus palabras recorren el tiempo y tu voz devuelve el pasado Porque no vienes sin sentirte, aunque tu ausencia se ría mi piel Solo me queda el pensamiento de cuando despiertas y te das la vuelta A besos fugitivos de la encantable amor A tu paso ya no voy más, tu motivo y el final Porque mi vida es tu pasado y tu chica el presente de mis locuras Solo quiero partir, solo me quiero ir Solo tú no me dejas, solo tú mi bella mujer Solo quiero estar a tu lado y mirar Los abriles de la vida que jamás podré olvidar Sabor, sentimientos de amor Y con el sabor de siempre Son siete Solo quiero partir, solo tú no me dejas, solo tú mi bella mujer Solo quiero estar a tu lado y mirar Los abriles de la vida que jamás podré olvidar Solo quiero partir, solo tú no me dejas, solo tú mi bella mujer Solo quiero estar a tu lado y mirar Los abriles de la vida que jamás podré olvidar Sentimiento mi amor ¡Woo!